Efectuaron aquí el Fórum de Ciencia y Técnica para luego tomarse un descanso tras los rigores que implica el trabajo en la termoeléctrica sin fueguera. Ya son habituales las prestaciones que reciben dentro y fuera de su centro laboral por parte de este colectivo perteneciente a la empresa de servicios a trabajadores de la construcción. Ha habido una buena alianza en cuanto a la prestación de servicios de alimentación sobre todo, en el reforzamiento alimentario que reciben nuestros trabajadores, principalmente en los grandes mantenimientos, los mantenimientos que hemos ejecutado, ellos han estado dándonos el servicio y la opinión que existe de manera general de los trabajadores es muy positiva, por la calidad del servicio, por la seriedad en el trabajo que brindan. En la villa, los 500 se han creado las condiciones para ofrecer varias actividades que procuren el sano esparcimiento de los clientes. Tal es el caso de las cenas y noches cubanas que tendrán una oferta especial para este verano. Los sábados tenemos las noches cubanas que son 900 pesos, incluye una cena con tres cervezas cristal y un entrante a partir de las 6 de la tarde que se extiende hasta las 7 y pico que se comienza con la cena. Luego comienza la parte recreativa que es un espectáculo y tenemos artistas invitados y música grabada. Comparado a como están los precios hoy, aquí la opción es buenísima. Han ofertado otro tipo de servicios en noches cubanas, otro tipo de eventos como el que nos encontramos aquí en la tarde de hoy y realmente tienen un prestigio bien ganado. De igual manera continúan los procesos productivos de la empresa para sostener la calidad de los servicios que ofrecen en los que se incluyen nuevas opciones dirigidas a las familias sinfuegueras. Aportes de la empresa de servicios a trabajadores de la construcción para brindar opciones al pueblo en este verano. Mayelin del Sol, Noti Sur.